Seguimos informando en Proagro y como lo adelantábamos ya estamos con visita en nuestros estudios, nos acompaña el licenciado en Relaciones Internacionales, el señor Federico Rabino. Federico, muy buen día y gracias por acompañarnos hoy en Proagro. Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días para vos, para tu audiencia. Muy grato de estar acá contigo. Bueno, y lo molestamos, licenciado, porque veíamos que usted es una de las personas que estuvo compartiendo en la academia con estudiantes de diversas áreas también, debatiendo un poquitito este tema en el que el mercado global está atento, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo lo que implica esto, ya meses que tienen la atención del mundo entero preocupados, obviamente por las vidas que están afectadas, pero ya nuestras vidas, aunque estemos lejos, también están siendo afectadas de manera indirecta. Sí, es así. Este conflicto inicia desde el 24 de febrero de este año, cuando se concreta la invasión de Rusia en territorio ucraniano, y eso termina afectando una serie de problemáticas, o sea, termina generando una serie de problemáticas, entre ellas la alimentación, por sobre todo. Tenemos que Rusia, por ejemplo, es, como te decía Fraire, es el primer exportador mundial de trigo y Ucrania se posiciona como el cuarto exportador mundial de trigo. Y la suma de ambos y esa falta de envío del comercio o esa interrupción dentro del comercio internacional supone un 30% aproximadamente de esa materia prima. Que realmente es muy necesaria, ya estábamos hablando de que está teniendo un impacto en sus vecinos, Unión Europea y Naciones Unidas, ya también el licenciado que estuvo tratando de mediar, tratando de encontrar un camino para sacar ese alimento que está en zona de guerra. Está en zona de guerra, va a haber, según los portavoces rusos, ellos van a liberar las zonas portuarias desde donde se hace la exportación de los alimentos, pero hasta el momento, como te decía, tenemos un faltante del 30% de trigo, 20% de maíz, y eso significa aproximadamente un cuarto del comercio mundial de estas dos materias primas principales. Y tenemos otra situación, o sea, a raíz de todo este conflicto, tenemos la suba del precio del crudo, del petróleo, del níquel, del aluminio y de los fertilizantes. Y específicamente esto último genera una problemática mayor para nosotros, por ejemplo, porque el 19% del total de las importaciones del Brasil provienen de Rusia. Al tener Rusia estas sanciones por parte de Occidente, entonces eso termina encareciéndose el precio. Ya tenemos que, según datos que estuve revisando de Capeco, tenemos un incremento del más del 100% en los puertos de Villeta y de Cacupemí, y tenemos un incremento del 357% en Ciudad del Este, teniendo en cuenta también el incremento por el flete terrestre. ¿Esto es puntualmente de fertilizantes? Sí, puntualmente de fertilizantes. Datos locales ya entonces que tenemos actualizado también respecto a eso. Justamente usted ya nos está mencionando el impacto que está teniendo en Paraguay, en bloque Mercosur. Nosotros acá prácticamente somos uno cuando hablamos de negocios del agro, ¿no? Mercosur sale a jugar como Mercosur afuera, ¿no? Como país independiente, vamos a decirle. ¿Qué más tiene que preocuparnos en este momento como bloque? ¿Qué nos tiene que preocupar en Paraguay de esta situación que está viviendo el mundo? Y en Paraguay particularmente pasamos por años realmente catastróficos. Tuvimos dos años de estar parados. Eso fue algo que de alguna u otra forma afectó y de manera considerable a la economía y a la macroeconomía de nuestro país. Y tenemos el otro componente que es un factor exógeno que no podemos realmente nosotros tener o poder prever, que es la cuestión del clima que afectó a nuestra siembra. Entonces, hoy en día nosotros estamos pendientes de cómo se pueda solucionar esto y de qué manera este conflicto. Una vez que se solucione este conflicto, los precios podrían llegar a estabilizarse nuevamente en todas las bolsas en donde está cotizando. Principalmente en Chicago, en el BISG Group. Entonces, nosotros hoy en día como país, como bloque en sí, se debería abogar por el cese de este conflicto como lo están haciendo otros líderes internacionales de diferentes zonas del mundo. Y este diálogo que usted menciona, usted nos decía Moscú dice, ¿qué dice Kiev también? ¿Cómo ve, vamos a decirle, el diálogo que se está dando hasta ahora, que no ha sido directo, que ha sido directamente en mesas en las que están involucrados representantes del bloque Unión Europea, representantes de Naciones Unidas? ¿Cómo ve ese desarrollo, vamos a decirle, como un experto en el área de negociaciones? Hubieron ciertas problemáticas con las primeras mesas de negociaciones llevadas a cabo. No hubieron acuerdos o hubieron acuerdos a medias que no terminaron cumpliéndose, como fue el cese al fuego. Las últimas informaciones que yo estoy manejando con relación al conflicto y con relación a las negociaciones que se están llevando a cabo es lo que te comentaba prácticamente al comienzo, que es la liberación de los puertos en donde se produce la exportación de las materias primas. ¿Por qué? Porque hoy en día desde Julie Marshall, que es la portavoz del Programa Mundial de Alimentos, ella ya mencionó lo del 30% y lo del un cuarto del comercio mundial de estos productos, pero al mismo tiempo, al tener esa problemática, lo que se está viendo desde la FAO es que existe un riesgo de que entre 11 y 19 millones de personas pasen hambruna. Y la hambruna generalmente termina generando un estallido social, como ya vimos eso en el año 2011 con la primavera árabe. Y ya licenciado, usted nos mencionaba algunas proyecciones que lanzaban desde el Programa de Alimentación para Naciones Unidas y podría comentarnos un poco más al respecto. ¿Podríamos como reiterar los datos también para la gente que de repente se está conectando recién? Por supuesto. La FAO actualmente ha lanzado un comunicado en que aproximadamente entre 11 y 19 millones de personas corren el riesgo de sufrir hambruna. Esto a raíz de lo que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con la falta del comercio de estos insumos, y eso a su vez, al haber un faltante, crea una escasez artificial en los demás países. Y esta razón, esto es básicamente porque los demás países, al ver ese riesgo de no poder contar con esa materia prima para una producción, o de importar esa materia prima para una producción, terminan resguardando lo poco que tienen, o lo que tienen, las reservas que tienen, para consumo interno local. Eso, de vuelta, al crearse esa escasez, se produce un incremento de los precios de venta de los alimentos. Y al existir ese incremento del precio de venta de los alimentos, muchas personas que, además de que venimos de dos años de pandemia, donde todo el mundo paró prácticamente su producción económica, tenemos un área social o un grupo social que se ve mayormente afectado, y que como en el 2011, ya en los países árabes se había visto, si bien era uno de los factores, pero uno de los factores principales del estallido social que se produjo, fue justamente el incremento del precio de venta de los alimentos. Ensenciado, esto que usted nos mencionaba también, nos decía, ahora Moscú hizo un compromiso de dejar por lo menos una ruta fluvial para la salida de ciertos granos, pero después está el temor también, que estaba mencionando desde el sector privado, desde otros países, porque ya cayeron en minas. Exactamente, bueno, y esa es otra de las grandes problemáticas que están teniendo los productores ucranianos, no saber si pueden producir o no, porque no saben si es que el campo, su campo se encuentra minado hoy en día o no. O sea, no tienen esa seguridad de poder ir a producir, porque no saben si están poniendo, de por sí están poniendo en riesgo sus vidas, y esta situación en sí genera, como ya estuvimos hablando, otras problemáticas de carácter social, de carácter político, económico y cultural en todo el ámbito internacional, no solamente entre los dos países en conflicto. ¿A qué le prestamos atención en este proceso de negociación que usted nos menciona, que se está llevando a cabo para la apertura de este corredor de alimentos? Principalmente se tendría que prestar atención a los compromisos que puede asumir Ucrania, o cuáles son las sesiones que puede realizar Zelensky en este momento, porque de eso va a depender el avance o el cumplimiento de las obligaciones por parte de Moscú. Moscú puede tener toda la predisposición, había y por haber, pero acá hay un problema, si no existe un cumplimiento de la otra parte, tampoco no va a existir cumplimiento por parte del Putin y de todo el gobierno ruso. Nos queda seguir mirando, entonces licenciado, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros, realmente es un tema que no da para desarrollar tanto en un espacio tan breve como este, pero sabemos que podemos seguir contactando también para en ocasiones futuras, vamos a decirle, seguir observando este escenario y ver esa proyección de qué impacto va a tener sobre nosotros. Sí, por supuesto Silvia, bueno, muchas gracias por cederme el espacio.